Hola, que gusto darle la bienvenida a una nueva edición de Nexos. Hoy vamos a estar conversando sobre Costa Rica como un destino accesible e inclusivo para realizar turismo. Y para hablar de este tema nos acompañan tres mujeres que conocen muy bien este campo. Se trata de Natalia Vindas de la Red Costa Ricense de Turismo Accesible, de Aquelín López, quien es asesora del Ministro de Turismo, y también Stephanie Chigi de la Agencia de Turismo Ilbagi. Y vamos a estar hablando hoy sobre Costa Rica, primero que todo, como destino premiado, como un lugar accesible e inclusivo, Natalia, para hacer turismo para personas con discapacidad. Contanos sobre este reconocimiento. Bueno, este reconocimiento del Lonely Planet fue una gran sorpresa y un gran orgullo, ¿verdad? Hemos venido trabajando desde hace varios años porque Costa Rica sea cada vez un destino más accesible y más amigable para personas con discapacidad. Y pues bueno, este reconocimiento a nivel mundial de una organización tan prestigiosa como Lonely Planet, pues es de verdad una gran alegría de todo el trabajo que se ha venido realizando, pero también una responsabilidad sobre todo el trabajo que falta por hacer, ¿verdad? Tenemos ya opciones de turismo accesible para personas con discapacidad en Costa Rica, pero todavía no podemos decir que somos un destino 100% accesible. Todavía nos falta mucho que continuar haciendo. Esto significa, ¿verdad? En un momento en el que estamos, que es un momento muy difícil económicamente y con la crisis sanitaria, para el sector turismo recibir este reconocimiento país, ¿cómo se está viviendo desde el ministerio también? Bueno, para nosotros, para Costa Rica en general y para los que estamos en la industria del turismo, es una noticia muy relevante, ¿verdad? El que Costa Rica se siga posicionando y siga liderando temas relevantes para la industria del mundo, la industria del turismo, que es una industria que impacta a todo el mundo, ¿verdad? Es sumamente importante. Número uno, porque accesibilidad también va asociado con turismo responsable, va asociado con sostenibilidad y Costa Rica sigue manteniendo una bandera importante en este sentido, ¿verdad? El pensar que en Costa Rica no solo se pueden vivir experiencias genuinas en un país verde, en un país que ofrece experiencias, ¿verdad? Sino que también que un turista pueda tener un acceso personal como ser humano y no solo poder venir a hacer turismo, descubrir nuestra riqueza y tener accesibilidad, que es una condición indispensable, por supuesto, que es una muy gran noticia para las personas con algunas discapacidades importantes, saber de que pueden hacer turismo en Costa Rica y comprender que la accesibilidad es parte de la cadena del turismo, de ahí es uno de los principios más importantes y gracias a todo el trabajo que se ha venido haciendo, Costa Rica se sigue posicionando una vez más con un turismo y también con un turismo accesible para todos, que es lo importante, ¿verdad? Entonces hay un trabajo muy grande desde la red de turismo accesible, hay un trabajo que se ha venido haciendo y bien como decía Natalia, nos queda mucho por hacer, ¿verdad? Pero lo importante es que cada vez tenemos, ya tenemos más conocimiento, se van generando más herramientas, se van generando nuevas instalaciones, servicios accesibles y la verdad que un turismo para todos, el cual yo creo que es importante porque es un derecho universal. Y Stephanie, también desde el sector privado, ¿verdad? De las iniciativas de turismo que han tomado la inclusión y la accesibilidad como un eje transversal de sus actividades, también es un reconocimiento a esos esfuerzos y un llamado a atención para los emprendimientos o las empresas turísticas que aún no han apostado por esta accesibilidad para darse cuenta que no es solamente responsable, como lo decía Jaqueline, sino que está trayendo reconocimiento y que eso potencialmente pues puede hacer más atractivo las iniciativas o las empresas que la gente tiene. Sí, nosotros como Ilvia Yo Travel hemos apostado al 100% en lo que es la inclusión y la accesibilidad. Nosotros de hecho financiamos a la red costarricense de turismo accesible para que se dé esta inclusión para lograr que no solo nosotros, sino que la cadena de valor, todos los hoteleros y los tours se den cuenta de esto, ¿verdad? Que el 15% de la población mundial vive con discapacidad, por lo tanto es un nicho bastante amplio. Y nosotros como empresa privada hemos pues estado analizando también qué significa este 15% en relación a dinero, ¿verdad? O sea, en Europa el turismo accesible al año son 356 billones de euros lo que representa. Nosotros como empresa decimos, entregámonos un 1% a Costa Rica. Creo que sería magnífico, no solo para la sociedad, para el turismo, para dar economía, sino que también el hotelero se va a beneficiar, el pequeño operador y todos los que apuesten por este nuevo nicho de mercado que definitivamente yo creo que es el que debería ser el turismo. El turismo debería estar totalmente ligado y totalmente relacionado a un turismo para todos. Un turismo en donde todos podamos disfrutar de Costa Rica. De hecho, el Viajo Travel ha estado capacitándose a nivel mundial. Hemos traído equipos, tenemos equipos de todo tipo para poder hacer senderos, hacer raftings, hacer kayaks. O sea, una persona con discapacidad viene a Costa Rica y nosotros le podemos enseñar a Costa Rica en igualdad de condiciones como cualquier turismo adentro. Entonces, para nosotros es súper incentivador lograr que la cadena de valor entienda esto, lo vea, apueste. Y es una apuesta pequeña, porque en realidad sí Costa Rica. Costa Rica cuenta con la ley 7600, tenemos infraestructura básica, tenemos que ir haciendo ajustes, irnos acomodando para que de verdad ese hotel y esa actividad y el país como tal funcione. Y funcione no solo para el Viajo Travel, sino que esa cadena va a funcionar para todas las agencias que también quieran incorporarse y aprender al respecto. Pero sí también tenemos que tener claro que hay que capacitarse. Tenemos que aprender y ser padres. Así es, y vamos a seguir conversando sobre este tema y invitando de una vez a las personas en condición de discapacidad que aprovechen el verano, quienes tengan en sus familias días libres y aprovechen para también visitar estos destinos turísticos accesibles e inclusivos en Costa Rica para que puedan ir con su burbuja y disfrutar personas con y sin discapacidad. Y de eso vamos a seguir conversando cuando volvamos de la pausa. Así que le invitamos a seguir con esta edición de Nexus. Ya volvemos. Estamos de regreso en Nexus, el programa que desde 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Y hoy le estamos invitando a usted a que se vaya a pasear a Costa Rica, porque sí, es un lugar con destinos turísticos accesibles e inclusivos para todas las personas. Y justamente estamos conversando de ese tema porque Costa Rica recibió un reconocimiento internacional precisamente por estas características. Natalia, contanos qué decía, ¿verdad? De esta reseña o cuál es la justificación que dan para reconocer a Costa Rica como este destino accesible. Bueno, la reseña que se da es que personas con discapacidad pueden realizar actividades de aventura. Costa Rica es reconocido como un país verde donde la gente viene a estar en contacto con la naturaleza. Y pues poco a poco se han ido sumando cada vez más lugares que ofrecen estas actividades para personas con cualquier condición de discapacidad, ¿verdad? También se resalta el trabajo del Viajo Travel como la agencia que está especializada en este servicio y en esta atención a personas con discapacidad. Recordemos que la población con discapacidad tiene requerimientos muy específicos para que puedan disfrutar del turismo de una forma segura y 100% agradable. Entonces, no se trata solamente de abrir las puertas y decirles a todas las personas con discapacidad si vengan, acá los recibimos, porque no es solo la buena intención, sino que requiere toda una capacitación y un entrenamiento y una experiencia que son súper importantes. Y pues esto es parte del reconocimiento que se hace en Lonely Planet y resaltando todas esas actividades que se pueden hacer y por las que son reconocidas Costa Rica. Tania Jacqueline, también esto desde el ICT, desde el Ministerio de Turismo, ¿cómo también capitalizar este logro, verdad? Y decir, bueno, Costa Rica está siendo reconocido por iniciativas en particular, ¿verdad? Que algunas empresas han tomado, pero también como país tenemos que garantizar esto y en un contexto de la pandemia en el que algunas personas en condición de discapacidad y algunas personas adultas mayores también tienen condiciones asociadas de riesgo, ¿verdad? ¿Cómo garantizar que sea un turismo accesible, inclusivo, y que la gente se sienta segura de empezar a salir y de burbuja, pues visitar estos destinos de aventura, playas y demás, que cuentan con estas características para que personas con todas las condiciones puedan también disfrutar? Bueno, en realidad, desde el ICT se ha estado trabajando muy estratégicamente dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Hemos trabajado muy fuertemente desde la estrategia de reapertura y las hojas de ruta de cara a la reactivación económica de una de las principales industrias del país y del mundo. Estamos preparados, tenemos protocolos sanitarios, más de 18 protocolos sanitarios para la industria turística como tal y hemos estado trabajando y también tenemos el sello Safe Travel, ¿verdad? Que pueden optar las empresas turísticas para dar seguridad de que cumplen con los protocolos de cara a la oferta turística que ofrecen. Y en realidad yo creo que un tema como la accesibilidad es crucial para el turismo responsable, ¿verdad? Un turismo que nosotros promovemos, que es lo que posicionamos, que es lo que anunciamos. Es un tema de turismo responsable, sustentable, de derechos humanos, de negocio, ¿verdad? En realidad es importante porque este es un tema relevante, es un tema que nos beneficiamos todos, ¿verdad? Este, se beneficia el producto, se beneficia la industria, se beneficia el nicho, se beneficia Costa Rica, la accesibilidad genera calidad turística, ¿verdad? Que eso es algo muy importante. Y por supuesto que tienen que verlo también los empresarios turísticos y la industria como tal como una oportunidad de negocio, ¿verdad? Ojalá se matricularan más y se dieran cuenta de que tener negocios accesibles es un beneficio para todos. Y, Estefanny, también en el caso de Ilviagio, ¿cuáles experiencias han tenido ustedes? Porque, bueno, antes de toda esta crisis también recibieron grupos no solo de costarricenses en condiciones de discapacidad, sino gente, turistas extranjeros que vienen al país precisamente para disfrutar de todo lo que el país ofrece, ¿verdad? Como destino turístico. Y muchas de estas personas en condiciones de discapacidad han podido disfrutarlo y ustedes han tenido un liderazgo en este tema. ¿Qué experiencia positiva podría dar para antojar a otras iniciativas y a otras empresas turísticas a que también apuesten por hacer estos ajustes, ¿verdad? Razonables. Sí, nosotros desde Ilviagio Travel tenemos ocho años de estar trabajando el turismo accesible. Iniciamos hace ocho años en empezar a capacitar a nuestros proveedoras, empezar a alinearlos, a enseñarles qué significa accesibilidad universal y no solo Ley 7600, porque lamentablemente hay muchos que hacen un checklist nada más para tener su permiso de operación. Entonces, nosotros desde Ilviagio Travel como empresa privada empezamos a aliarnos con nuestros proveedores turísticos, empezamos a capacitarlos, empezamos a enseñarles qué significaba accesibilidad universal, servicio al cliente, y empezamos a generar ese primer itinerario 100% accesible de parte de nosotros. Y en el 2016 fue cuando trajimos el primer grupo de ocho sillas de ruedas que venían desde Europa, todos en el mismo grupo, y fue como el boom, digamos, ya el inicio de Ilviagio Travel con el turismo accesible internacional. Eso fue en el 2016, y a partir de ahí empezamos a tener visitantes de todo el mundo, desde Israel, Europa, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, porque en el momento que Costa Rica se vuelve un destino para todas las personas, no es simplemente decirlo, se vuelve un boom y se vuelve esa cadena, porque las personas con discapacidad que vienen y disfrutan Costa Rica como lo disfrutan, que es, por ejemplo, tuve un pasajero que era de terminal y me dijo, antes cuando yo podía caminar fui a Barbados, y creí que iba a ser el viaje más maravilloso. Vine a Costa Rica ya en silla de ruedas, y sobrepasó Barbados. ¿Por qué? Porque la gente, somos pura vida, porque logramos la accesibilidad, porque si nos entrenamos y aprendemos qué es accesibilidad universal, podemos hacer maravillas y podemos lograr que todas esas personas que tienen un sueño de volar entre los árboles, de meterse al mar, tuvimos un pasajero que tenía 15 años de no tocar el mar, y logramos con nuestra silla anfibia de plástico reciclado, que entrara al mar, que disfrutara de las olas. Entonces, es gente, es social, es nosotros mismos cuando lleguemos a ser adultos mayores. Entonces, como el diario, todos esos logros son nuestro honor, nuestro orgullo, nuestra pasión. También quiero agregar que hemos trabajado tanto el diario travel como la red costarricense con la Organización Internacional de Turismo Social. Se le va a presentar también al ICT, ya está con don Alberto y con el ministro, los protocolos de, son recomendaciones de cómo tratar a las personas en temporada, en pandemia, a las personas con discapacidad. Cómo podemos adaptar estos protocolos que están a nivel mundial para que sean accesibles para todas las personas. Esto fue un lanzamiento que realizamos el 2 de diciembre a nivel mundial, y bueno, la idea es que estos protocolos y esta nueva normalidad sea también para todas las personas. Entonces, los invito también a conocer esta nueva iniciativa, que son regulaciones adaptadas a los protocolos mundiales del día de hoy. Pues excelente, y vamos a seguir conversando sobre este tema. Nos queda todavía un tercer bloque de entrevista, y además le cuento que la próxima semana vamos a tener la segunda parte de este especial sobre turismo accesible e inclusivo, para que usted ya se planifique y no se vaya a perder la segunda parte de este programa, porque también vamos a hablar de qué hace al turismo accesible e inclusivo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Aproveche la temporada de verano, los días libres, quienes están en la escuela, en el colegio, o tienen a sus hijos estudiando y ahora tienen la oportunidad de salir a pasear. Aproveche para también hacerlo en destinos y en iniciativas de turismo locales, y así aprovecha para conocer Costa Rica y también para apoyar a las iniciativas que toman en cuenta la accesibilidad universal, la inclusión de todas las personas, y que están haciendo estos ajustes razonables para que las personas en condición de discapacidad puedan disfrutar, al igual que las que no tienen una discapacidad de todas las bellezas que ofrece nuestro país para recrearnos, para divertirnos y demás, hacerlo de forma segura en este periodo tan complicado que vive el mundo. Natalia, vos como parte de la red costarricense de turismo, pero también como una persona en condición de discapacidad y además atleta de la Selección Nacional de Surf Adaptado de Costa Rica, ¿cómo has vivido esta experiencia? Porque además tu misma vivencia como persona que le gustan los deportes, como que le gustan los destinos turísticos en Costa Rica, ¿has podido ir viendo esos avances que hacen que Costa Rica sea reconocida internacionalmente por esos esfuerzos de la inclusión de personas con discapacidad en las actividades turísticas? Ya no solo como miembro de la red de turismo accesible, sino como turista, ¿cómo estás percibiendo estos cambios positivos? Bueno, todos estos cambios los recibo con muchísima alegría. De hecho, como parte de la red y como algo personal también, me encanta andar probando nuevas actividades que pueda hacer y pues viendo y ayudándole también a las personas a que puedan ser más accesibles para que más personas con discapacidad también las puedan disfrutar. Entonces, me emociona muchísimo porque siento que somos parte de los que vamos abriendo camino y es chivísimo. O sea, a mí me encanta ser el conejillo de indias y ir probando nuevas actividades y ver también qué ajustes se pueden hacer porque yo me mando, pero ahí es donde es muy importante esa formación técnica porque no se trata solamente de que si yo me mando otras personas con discapacidad lo pueden hacer, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que hay diferentes condiciones de discapacidad y que no todos tenemos las mismas características físicas, sensoriales, cognitivas, pero es súper emocionante ver cómo poco a poco se van sumando más personas, más organizaciones públicas y privadas que van creyendo y que van viendo que el turismo accesible en realidad tiene beneficios para todos. Como mencionaba Stephanie, es un tema que al principio tal vez lo vemos muy social, pero en realidad es un buen negocio porque si yo voy a hacer una actividad turística y resulta que es accesible, voy con mis cinco hermanos, mi mamá, los novios, los esposos, los hijos y además le digo a mis amigos que tienen alguna condición de discapacidad que también lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces va creciendo y termina siendo pues algo positivo para todos y más en estos tiempos en que realmente necesitamos reactivar la economía, ¿verdad? Es una oportunidad de crecimiento que me emociona muchísimo ver cómo poco a poco va la gente realmente dándose cuenta. Y también Jacqueline, desde el ICT yo pienso que, a mi parecer, usted me confirmará o me dirá que no, es una ventana de oportunidad para reactivar el turismo local que las personas en condición de discapacidad históricamente se han sentido excluidas del turismo en Costa Rica, sientan que de verdad se están haciendo estos avances y que pueden participar, al igual que otras familias de este turismo local, ¿verdad? Que se está estimulando desde el ICT, ¿cuál es ese llamado, verdad? A las personas en condición de discapacidad de Costa Rica que experimenten, ¿verdad? De forma segura estos destinos y especialmente ahorita que es verano y que mucha gente pues aprovecha para hacer actividades al aire libre, ¿verdad? ¿Cómo invitar a las personas en condición de discapacidad a pues aprovechar estas herramientas? Sí, en realidad, para nosotros turistear Costa Rica es vital en esta época y siempre, ¿verdad? Es un lema de proyección, no solo en épocas especiales y como en la que estamos ahorita, ¿verdad? Que es una época de pandemia y donde se ha requerido hacer esfuerzos extraordinarios, pero en realidad sigue siendo una oportunidad grande, es una oportunidad grande de comercialización para la industria, para cada uno de los encadenamientos que se generan, es una oportunidad de destino, es una oportunidad de negocio, es una oportunidad para todos porque la accesibilidad se genera para todos, ¿verdad? Y de parte de ICT, pues dejarles una invitación clara y rotunda de que lo hagan, ¿verdad? O sea, el país está preparado, está preparado en seguridad, en seguridad como industria, en seguridad de salud, en accesibilidad. Hay muchos espacios en los cuales, como bien explicaba Stephanie, se puede hacer, se puede cruzar árboles, se puede nadar, se pueden tener miles de experiencias, ¿verdad? Entonces, que la pandemia y algún tipo de discapacidad o condición especial que no nos permita realizar alguna actividad, sea dejada totalmente de lado, porque la accesibilidad existe y es crucial y nos hemos enfocado en generar espacios y seguirán creciendo y seguiremos trabajando en la sostenibilidad de este tipo de nicho, ¿verdad? Y es importante saber que las condiciones están, ¿verdad? No hay razón por la cual no hacerlo. Y qué bonito, ¿verdad? Tener una integración y una integridad de destino en el cual la accesibilidad sea un ingrediente más de un destino sostenible, de un destino con responsabilidad social. Entonces, bueno, ¿no? Hay una invitación clara a que todos hagan turismo, que no se limiten. Vemos lo que nos dice Natalia también, tomarlo en cuenta, ¿verdad? De que hay oportunidades y que es chivísima experimentarlas y que esto encadena no solo negocios ni la actividad turística, sino que también encadena la parte social de las familias que generan oportunidades para que todos puedan disfrutar y vivir lindas experiencias en nuestro contexto natural y dentro de nuestra oferta turística, la cual yo estoy segura que los va a hacer pasar un momento claro, inolvidable, y con esas sensaciones que a mí se me salían ahorita las lágrimas cuando Stephanie contaba de las experiencias de las personas cuando llegaron y tocaron el mar, cuando pudieron ver que podían hacer determinada actividad o que se podían imaginar, ¿verdad? Sin importar discapacidades, porque sabemos que hay de diferentes tipos, pero el poder saber que podemos tener experiencias, tener sensaciones, tener posibilidades, eso nos hace crecer en gran manera. Así que debe ser la accesibilidad y el turismo deben ser un principio que deben de ir de la mano, así que quedan invitados a disfrutar y descubrir Costa Rica. Y para concluir, Stephanie, ¿cómo puede la gente enterarse de cuáles son las empresas como El Viaggio que han hecho este esfuerzo por la accesibilidad y por la inclusión para que también la gente, como un valor agregado del interés que han tenido estas empresas, les retribuya consumiendo sus servicios y visitando estos lugares que se han puesto la camiseta para la inclusión de todas las personas? Claro, bueno, en lo que es turoperación, en este momento a nivel país, nosotros somos pioneros en lo que es accesibilidad. Desde el ámbito que nosotros lo vemos, que es accesibilidad universal para todos, capacitados y con equipo propio para lograr la accesibilidad. Nosotros estamos lanzando este 2021 todo lo que es los tours de un día para que los nacionales puedan disfrutar de estos destinos, incluyen el transporte, los equipos adaptados y vamos a hacer una logística semanal en donde las personas nacionales puedan decir qué día, quién quieren ir a qué zona y se apunten para conocer Costa Rica de una forma accesible de parte de la empresa privada y todos estos puntos que se han unido a nosotros desde hace ocho años en lograr que Costa Rica sea galardonado como un destino accesible para todos. Y claro está, también trabajamos fuertemente en el directorio de la Red Costavicense de Turismo Accesible. Si no quieren ir en un tour organizado por el Diallo Travel, también pueden ingresar al directorio de la Red Costavicense de Turismo Accesible y realizar sus propias reservaciones en estos destinos y en estos hoteles y proveedores que se han unido a este gran esfuerzo. Ahí quedan las opciones, invitarles desde ya que nos sintonicen también la próxima semana porque vamos a seguir conversando sobre este tema, el turismo accesible en Costa Rica para que usted aproveche y conozca más, inclusive si es del sector de turismo, pues conozca cómo usted también puede ser parte de este movimiento para hacer de Costa Rica un destino accesible e inclusivo para todas las personas locales y extranjeras. Así que le invitamos a acompañarnos la próxima semana. También recuerde que en nuestras redes sociales se encuentra la información que compartimos acá, pero también contenidos exclusivos de la web. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexus Canal 15 para que así sea parte de esta conversación y también comparta nuestros contenidos con más personas. Nos encontramos la próxima semana a través de Canal UCR, 13 Costa Rica Televisión y distintas cableras en todo el territorio nacional. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!